La cumbia Y me parece que se desvanecen los sueños dorados de mi corazón Así mami, así Porque no tengo lo que quisiera darte Y solo por amarte jamás te seguiré Y no me queda tan solo la esperanza Me sobra pobreza, ya no tengo fe Porque no tengo lo que quisiera darte Y solo por amarte jamás te seguiré Y no me queda tan solo la esperanza Me sobra pobreza, ya no tengo fe Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Y ahora que lloras mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para mí Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Y ahora que lloras mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para mí Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Y ahora que lloras mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para mí Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Y ahora que lloras mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para mí Besa que te besa, boquita de cereza Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Y ahora que lloras mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para mí Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Y ahora que lloras mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para mí No tengo riqueza, nada para mí No tengo riqueza, nada para mí